El gobernador Manuel Velasco Cuello y la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Liliana Romero Medina, entregaron recursos y herramientas de trabajo del programa Apoyos a la Producción a mujeres indígenas artesanas de los municipios de Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Mitontic, La Ráenzar, Las Margaritas, Panteló y Sinacantán. Dicho apoyo entregado les permitirá que puedan hacer crecer su negocio y obtener mayores ingresos para sus hogares. Asimismo, se crearán 1.800 empleos indirectos en los talleres de producción artesanal de las localidades beneficiadas. En ese marco, el mandatario Chiepaneco atestiguó la firma de convenio de colaboración entre el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Universidades de la Entidad, trabajando en los ámbitos de capacitación, producción y comercialización de la actividad artesanal. Por su parte, la funcionaria federal anunció que precisamente Chiapas fue designado como sede del II Concurso Nacional de Textiles, lo que significa el reconocimiento al trabajo de los artesanos chiapanecos. En este sentido, el jefe del Ejecutivo reiteró que su administración trabaja de manera coordinada con la Federación para desarrollar estrategias y políticas en favor de las y los artesanos. Por ello, hizo el compromiso de aportar la misma cantidad que invierta Fonart para apoyar de manera directa a las y los artesanos y ayudarlos a comercialización de sus productos.